¿Qué pasa? ¿Qué haces con una foto con mi esposo? No, no es tu esposo, él es mi novio. Creo que estás equivocada, ¿sí? No, 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 no. Él es mi esposo, tenemos cuatro años casados. ¿Cuatro años? Mira, yo no te voy a permitir que estés hablando mal de mi novio, ¿sí? Así que por favor, retírate. No, 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 no. Mira, nosotros estamos casados. No, 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 no puede ser. Él... me las va a pagar. Pero, Fernando, ¿a dónde vas? ¿Cómo que a dónde voy? Voy a mi casa a reclamarle. ¿A reclamarle? A tu casa, él no está allí, él está de viaje. ¿Te dijo que estabas de viaje? No, está en la casa. Yo cumplo años este fin de semana. No puede ser, me engañó. Pero, ¿sabes qué? Yo tengo un plan. Creo que va a funcionar. Mi amor, ya estoy en casa. Hola, mi amor. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Cómo que quedo aquí, mi amor? Estaba cocinando. Pero, ¿qué tienes? Estás un poco raro. No, raro nada. Yo lo que quiero saber es qué tú haces aquí, en mi casa. En tu casa. Será en nuestra casa, mi amor. Pero tranquilo, sí, relajate. Mira, vamos a comer. Yo te sigo. Ya va. Yo creo que mejor me tengo que ir. ¿A dónde vas? Valería. 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 Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Dónde anda? Es, amor, aquí en la casa. ¿En tu casa? Pero es que yo acabo de salir de ahí y no te vi. No estás. Sí, amor. Siempre estuve aquí. Bueno, está bien. Nos vemos ahora. Está bien, ¿sí? Te espero aquí. Hola, mi amor. Qué bueno que llegaste. Pero, mi amor, ¿dónde estabas? ¿Cómo que dónde estabas? Ya te dije, estaba aquí en la casa. Pero, ¿qué estabas haciendo? Yo estuve aquí y no te vi. Amor, estás loquito. Estaba en la cocina. Por cierto, llegaste a tiempo para la comida. Te dije, sé tu comida favorita. ¿Sí? Sí. Ven, vamos a comer, ¿sí? Vamos. Ven, amor. Siéntate, ¿sí? Que te voy a servir. Listo. Aquí está tú. ¿Qué tienes? No, nada, amor. Nada. Gracias. ¿Cómo que nada? ¿Qué te pasa? No, no tengo nada. ¿Por qué? ¿Escondes algo? No, no, no. No escondo nada. Amor, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No crees que la foto ya está un poquito vieja? Deberíamos renovarla, ¿verdad? ¿Qué dices? Mira, la verdad, yo no sé qué están tramando. ¿Tramando quién? ¿De qué hablas? Mi amor, la verdad, me siento como un poco mareado. Yo creo que mejor voy a la habitación. Ok. Se está volviendo un loco. Y esto apenas comienza. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Amor, mira, te quería presentar a Valerie. Ella va a trabajar ahora aquí en la casa. Mucho gusto, señor. Mi amor, ¿se puede saber qué hace esta mujer aquí en esta casa? ¿Qué? ¿Qué hace este amor? A un respeto, por Dios. Ella es Valerie y está embarazada, por eso la contraté. Sí, muchas gracias, señorita, por ser tan considerada conmigo. Valerito, tranquila. ¿Cómo? ¿Cómo lo hizo? Amor, yo dudo que Valerito quiera contar cómo lo hizo. Ay, disculpame, güey, ya contestaste el llamado, ¿sí? ¿Se puede saber qué haces aquí? Si se supone que llevas un niño en tu vientre y es mío, ¿por qué no me dices de una vez por todas? ¿Disculpe? Mire, yo a usted ni lo conozco, ni sé quién es usted. ¿Cómo que no me conoce? ¿A poco no soy tu parte? Dime. Mi amor, suélteme. Yo sí estoy embarazada, pero no de usted. Yo ni lo conozco. Además, mire, yo tengo a mi esposo. Mire, él es mi esposo. Él es mi esposo. ¿Y entonces? ¿Esto qué significa? ¡Dime! Ese no soy yo, así que usted está equivocado, ya. Ajá, no soy yo. Ahora me vas a negar. ¿Qué pasa? Estás loco. ¡Dios! ¿A mí qué? ¿Que tú eres la que estás loca? Amor, ¿qué pasa? ¿Qué? Amor, no pasa nada. Y, de una vez por todas, díganme qué es lo que están tramando ustedes. ¿Qué? ¿Cómo se conocen? ¿Qué te pasa? ¿Por qué actúas así? Tu mamá me recomendó a Valerie y me dijo que trabajaba muy bien y por eso la llamé. ¿Mi mamá te recomendó a esta mujer? Sí, tu mamá. ¿Por qué lo hizo? No sé, pero tienes y está muy raro. Sí, mamá. Ahí me lo llevaron en cuenta. Vamos, eh, afuera hay otras cosas que ya no puedo cargar. ¿Te acuerdas? Sí, mi mamá. ¿Cómo no? Vamos. Yo te alcanso ahorita, ¿sí? Pero es que aquí no hay nada. Tus cosas. Pero... Confundido, ¿verdad? ¿Sabes qué pasó? Que me di cuenta que no era la única mujer en tu vida. ¿Qué pensaste? ¿Que nunca nos íbamos a dar cuenta? Das lástima, de verdad. Pero, por favor, no sé, yo creo que puedo explicarles algo. Escúchenme, denme la oportunidad por lo menos de que yo les explique. ¿Y el niño? ¿Qué va a pasar con él? Ay, es muy gracioso. ¿Sabes por qué? Porque caíste muy bien en nuestra trampa. Mira, ¿sabes qué? Lo mejor es que te largues. Sí, pero yo creo que podemos arreglar las cosas. Lárgate. No sé, por favor, escúchenme, aunque sea, por lo menos. ¿Qué pasa? Los hechos y personajes no son reales. Pertenecen a una historia de ficción. Cualquier semejanza con la realidad son pura coincidencia. Nadie ha sido expuesto de manera negativa.